Día sábado, arrancaron a las 8 de la mañana la escuela de cadetes de Puerto Iguazusi, compuesta por aproximadamente 12 cadetes de entre 12 y 17 años. Arrancaron a las 8 de la mañana en el destacamento 1 en el barrio de Proda. Tuvieron una jornada muy extensa a partir de ese día, estuvieron haciendo capacitaciones en rescate, incendio, juegos, una jornada completa toda la tarde con almuerzo, cena. Llegada la noche, armaron sus carpas, tuvieron un simulacro de incendio en el que se les despertó a las 2 de la mañana, que en el mismo predio del destacamento realizamos una casa con tarimas de madera y bastantes elementos de combustible, la cual fue incendiada a DRE, no es cierto, para probar la capacidad de los cadetes. Y la verdad que tuvieron una muy buena respuesta, tuvieron su primera aproximación al fuego, que fue, la verdad que para ellos, el boom, digamos, de la noche. Bueno, cerrado ese evento, tuvieron otra capacitación a las 5 de la mañana, que también fueron despertados nuevamente por medio de silbato y sirena. Tuvieron un rescate vehicular, que se hizo también en el mismo predio, con una simulación de aproximadamente 3 víctimas. Y eso fue básicamente, concluyeron el siguiente día, el día domingo, en cataratas, tuvieron una jornada completa de paseos, en lancha, un almuerzo que brindó el Hotel Sheraton, le damos las gracias. Y concluyeron la tarde, regresando, todos muy cansados, la verdad. ¿Esto solo con chicos de Iguazú o se sumaron otros más? Solo chicos de Iguazú, exclusivamente la escuela de cadetes de nuestro cuartel. Y bueno, y contanos, Walter, antes de finalizar, la inscripción continúa ahora, están abiertas, se van a abrir para aquellos que deseen serlo y que ahora toman esa decisión, ¿no? Las inscripciones se van a abrir nuevamente a partir del año que viene, ¿sí? Para chicos de la ciudad, entre 12 años en adelante, hasta 17 años. Esa es la escuela de cadetes, ¿sí? A partir de 17 años ya están abiertas las inscripciones para aspirantes, ¿sí? La cual cualquier persona de más de 17 años puede acercarse. El cuartel está abierto a todo público, las 24 horas del día hay gente. Y esperamos que no solo los chicos, sino que más gente de la comunidad pueda sumarse a esto, que realmente es una tarea muy importante en nuestra ciudad. ¿Y los cadetes que ya han pasado por esta práctica, ya están aptos para colaborar con ustedes? La mayoría están, depende de la edad también, ¿no es cierto? Hay cadetes ya que tenemos de 17 años, que este año o el año que viene, al principio del año ya cumplen los 18, ya tendrían su ascenso a aspirantes. De ahí podrían empezar a formar parte de las filas del cuerpo activo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!